Bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más a otro programa en directo de VG Channel. Saludaros aquí a los que veis el programa tanto por VG Channel como a través del canal de YouTube y hoy vamos a viajar en el tiempo. En esta Arqueología Videojueguil vamos a tratar y vamos a jugar un poco a Galaxian, uno de los más míticos shoot'n'ups de todos los tiempos, creado por Nanco en 1979, ahí es nada, y que nos va a permitir conocer un poco más cosas de este gran juego. Bueno, vamos a empezar un poco introduciendo lo que es o lo que ha sido Galaxian. Galaxian, también llamado Hyalakushian en japonés, es un shoot'n'up de Nanco, como he dicho, de 1979, o sea, estamos ya prácticamente en lo que es la prehistoria de los videojuegos y es un heredero directo del Space Invaders, del mítico Space Invaders. Lo que pasa que aquí introduce un elemento sustancial que modifica por completo la jugabilidad con respecto a Space Invaders. En Space Invaders veamos como la plaga de marcianos, de invaders, de los invasores del espacio, iba bajando poco a poco por la pantalla, pero aquí en Galaxian los invasores, los alienígenas se mantienen arriba del todo, pero de vez en cuando pueden bajar estilo kamikaze a por nosotros disparando y a la vez que se mueven en ambos laterales y también pueden bajar, tanto en grupos de tres aliens, así como individualmente. Galaxian es el primer juego de aquella época que presentaba sus gráficos 100% en RGB, totalmente en color, lo cual es, bueno, para la época era, pues, pues, bastante brutal. Tan solo nos podemos, el juego es muy simple, tan solo nos podemos mover de izquierda a derecha y disparar. Los disparos se realizan desde nuestra nave de uno en uno, y solo podemos volver a disparar si alcanzamos a un alienígena, con lo cual se recarga la nave otra vez, o si ese disparo, aunque no alcanza a nadie, desaparece por la pantalla. Es decir, no podemos estar disparando de continuo como pasa en cualquier otro shooting up de tiempos más recientes. Como ya digo, izquierda a derecha, un solo disparo, no tenemos nada para cubrirnos como ocurría en Space Invaders, y una vez hayamos eliminado a toda la plaga de alienígenas de la pantalla, podremos pasar a una nueva pantalla. Como notas así, técnicas, decir que Galaxian corre en una CPU Z80 a 3,072 megahercios, tiene un chip de sonido, generador de tonos y circuitos discretos, la orientación de la pantalla es en vertical, no cubre toda la pantalla, como vais a poder observar. Tiene una resolución de vídeo de 224 x 256, y la paleta de colores es de 16. Solo poseía la máquina original un joystick y un botón de disparo. Sufrió cantidad de conversiones a otros sistemas, pues como la Atari 5200 con Ecovision, la mítica Atari 2600, la Nintendo NES, bueno, luego salió en numerosas recopilaciones recientemente, tanto de PlayStation como de Xbox, como demás en los míticos Nanko Museu, y en ordenadores también tuvo su aparición, como en el mítico Apple II o el Atari 800, el ZX Spectrum, en MS2, en Amiga, en diferentes versiones, Atari 7, MSX, bueno, cantidad de ordenadores, cantidad de consolas, vio aparecer esta versión de Galaxian en concreto y otras posteriores remasterizadas y diferentes remakes. Como curiosidades, cabe decir, o cabe citar, que Galaxian, el récord del Galaxian oficial, lo tiene un tal Perry Rodgers, creo que se llamaba, y está en más de 300.000, casi 400.000, como unos 389.000 puntos, una cosa así. Él es el que tiene el récord. También otra curiosidad es que este Galaxian aparece en la película Joysticks de 1983, y, por último, otra curiosidad que he sacado por ahí de la red, es que la versión de NES tiene un huevo de Pascua consistente en cinco temas musicales, entre ellos, pues, La Reina de Saba y, bueno, y otro tema he sacado de una película de anime japonesa. Esto es Galaxian, así a grandes rasgos, y ahora vamos a proceder a que veáis lo que es el juego en sí en una partida. Vamos a pasar a la pantalla, perdón, vamos aquí a ver, vamos a ver si se ve, bueno, ahora el CTL, vamos a ver, y deberíais de estar viendo la pantalla, exactamente, vale, muy bien, vamos a ajustar un poco esto, algo mejor, vale, vamos a resetear la máquina para que veáis cómo empieza todo desde el principio. Ahí tenéis Galaxian, ahí el High Score, un player, los créditos, y vamos a dejar un poco para que veáis un poco la presentación de los enemigos, las puntuaciones que nos dan por derribarlos y demás. recordad, estamos en 1979 y gráficamente la verdad es que el juego está muy logrado, ahí vemos los aliens, unas naves y una especie de bichejos de diferentes colores, esas son las puntuaciones que nos dan por matarlos, y si los pillamos en un convoy, por ejemplo, de tres aliens de estos bajando en picado y los destruimos a todos, pues se nos da una puntuación bastante más alta. Ahí vamos a ver una demostración, ahí los vemos, los dos aliens amarillos son los que bajan en convoy con los otros dos rojos, y ahí están, y si los consigues derribar, pues eso, que consigues una puntuación más alta que si los derribas de uno a uno. Vamos a proceder a jugar la Galax Ship, que es el nombre que tiene la nave, veis ahí el fondo estrellado que, bueno, corriendo como si se tratara de un scroll y parpadeando las estrellas, lo cual le da, la verdad, bastante vistosidad al juego. Ahí la mítica musiquilla, esas banderas que tenemos, ahí abajo a la derecha, pues exactamente lo que nos indican, lo que nos indican es exactamente las fases, estamos en la primera fase, y bueno, el juego realmente, creo que no tiene fin, que tratar de esquivarlos, los aliens tienen bastante mala leche, y entre que no se ven muy bien los disparos, posiblemente por el tema del streaming, no deberían de parpadear así los disparos, y bueno, he hecho 1240 puntos, no tiene para grabar, aquí veis el game over, no tiene para grabar, simplemente el récord se queda ahí arriba, puesto 1240 puntos, y el que venga detrás, pues debe intentar batirlo, antiguamente, las máquinas alcade, no tenían un final definido, sino que, realmente lo importante, de jugar a ellas, era que, precisamente, se hicieran el mayor número de puntos posibles, no existía un final como tal, y al, es más, los finales como tal, no se introdujeron hasta, bastante más adelante, en, en el mundo de los videojuegos, y, hasta tal punto que, incluso, en los años 90, nos podemos encontrar con, eh, ya no solo en arcades, sino en, en consolas, o en ordenadores, con finales, eh, realmente penosos, como después de pasarnos un juego, o cualquier juego de, de un nivel de dificultad, excesivo, eh, vemos que nos salían simplemente, eh, pues unas y otras, cuando no empezaba directamente, otra vez desde cero, y, y a vivir, vamos a ver si, pasamos siquiera, una, una fase, aunque realmente, no tienen mucho que ver, porque es, es, es lo que hay, no, no, no cambia nada, simplemente los aliens, también son, más jodidos de, de derribar, como veis, es difícil darles, bueno, ahí veis, 300 puntos por un alien amarillo, si los hubieran derribado todos, en orden, pues, creo que debe subir, como unos 800 puntos, la puntuación que nos, que se nos otorga, que se nos otorga, al derribar al convoy entero, bueno, es jodido, al no ver bien las balas, no ocurre esto, si no estuviéramos en streaming, el juego, funciona perfectamente, mulado, aquí en MAME, pero, pero, el que parpadee, bueno, 1700, he batido el, el, el high score de antes, el, el record de antes, y, vamos a proceder, a echar otra partidilla, ahí, y lo habéis visto, 800 puntos al derribar, de forma convincente, el convoy, la verdad es que, Galassian, es un, es muy simple, en su concepto, ya lo veis, solo te puedes mover, de izquierda a derecha, solo puedes lanzar un, un disparo, eh, de cada vez, pero, realmente, es hiperadictivo, en su día, en Anko, eh, consiguió mucho dinero, con este juego, eh, no, Valimizwey, era el que, el que, lo distribuía, bueno, ahora vemos, que los aliens, claro, esto, en comparación, con Space Invaders, ahí estamos, en la segunda fase, y vais a ver, cómo se añade, eh, ahí está, una, una bandera más, a, ahí a la parte de abajo, a la derecha, indicándonos, que bueno, estamos en la segunda fase, pero como veis, nada cambia, salvo que los aliens, son, eh, cada vez más peligrosos, y nos atacan, con mayor frecuencia, bajan, ahí están, con boys, cada vez, es más difícil, como anécdota, contar, que yo este juego, lo conocí, no en su, no en su época original, allá en 1979, que yo contaba, con tan solo, de, dos años, sino, que lo conocí, posteriormente, en 1982, si no recuerdo mal, estando yo, de vacaciones, en, en, en Gandía, en Gandía, allí lo teníamos, eh, puesto, en el hotel, en el que nos alojábamos, y, y los vicios, que me pude, que me pude echar, en, en su día, la verdad, es que lo recuerdo, es uno de esos recuerdos, que te quedan, de, de pequeño, contaba con cinco años, y, la pena es que así, llegaba a la máquina, tenía que poner una silla, pero ahí estaba yo, viciando a la galaxia, y, y, y debutando por todo lo alto, en el mundillo este, de los videojuegos, ya me han alcanzado otra vez, y bueno, antes dejé el pabellón, bastante alto, con 3.900 puntos, ah, es una auténtica jodienda, que no se pueda, hacer el streaming bien, sin que, los disparos desaparezca, porque ese parpadeo, la verdad es que es, bastante molesto, pero bueno, efectos de, que veáis un poco, como funciona el juego, y de que va, pues vale bien, vamos a hacer otra intentona, realmente adictivo, te puedes pasar, eh, tranquilamente, eh, bastantes minutos incluso, yo diría que horas, dándole aquí al crédito, porque, porque tiene, eh, esa, como decía antes, al principio, que si es su, mecánica tan simple, es realmente adictivo, debemos de evitar, justamente, lo que yo estoy, haciendo ahora, meterme mucho, para las esquinas, porque si no, mal vamos a, esquivar los disparos, de nuestros adversarios, pero los aliens, tienen realmente, mala leche, y ya me acaban de fumigar, y ya me acaban de fumigar, ahí veis que las rutinas, de movimiento, son prácticamente, impredecibles, y se hace muy difícil, de esquivar a, a los enemigos, y bueno, vamos a echar una última partida, antes de finalizar el directo, y os recuerdo, que, los próximos directos, son anunciados, a través de la página, vgchannel.blogspot.com, ahí debajo del reproductor, justamente debajo, trae, las próximas fechas, de los programas, en directo, y bueno, y de que va, a que hora se transmite, y de que va, un poco el título, pues esta arqueología, videojuegos, de Galaxian, hemos retrocedido, prácticamente, a la prehistoria, de los videojuegos, en 1979, seguiremos haciendo, arqueología, videojuegos, seguiremos haciendo, aquellos maravillosos años, recordando títulos, pues que en su día, marcaron época, y, seguiremos, haciendo, voy a hacer, otro programa más, que es de grandes olvidados, de juegos, olvidados, que en su día, a lo mejor, tampoco fueron, muy famosos, son juegos, un poco, raros, raros, esa manera, de darle a este, y que os va a servir, también, un poco, para conocer, juegos que no son, joder, como se mueve, juegos que no son, los de siempre, y, y bueno, y ahí os enseñaré, un poco, juegos que, que tienen su, miga, y, y que merece la pena, conocer, como veis, como veis, soy un auténtico, paquete, no, no, no es lo mío, esto es, un tenaz, tengo que reconocer, que si no fuera, por el tema, este dos disparos, y de estar comentando, a la vez, que estoy jugando, si que consigo, llegar a algo más, pero bueno, nada comparado, con el récord, como el récord, oficial, mejor te consigo, llegar a la cuarta, o quinta fase, bueno, este programa, como sabéis, lo vais a poder ver, en diferido, tanto, inserto ahora mismo, en la, en la programación, de VG Channel, como, inserto en la programación, de VG Channel, como, como en el propio, eh, canal de, eh, de YouTube, así que sin más, eh, un saludo a todos, desde aquí, espero que os haya gustado, esta arqueología, videojoguil, este mítico, eh, Galaxian, volveremos con más programas, de arqueología, videojoguil, y el próximo programa, eh, os espero, el fin de semana, que viene, eh, lo pondré, lo anunciaré en el blog, lo anunciaré también, en el canal de, de YouTube, eh, y será dedicado, precisamente a esos, a esos grandes olvidados, a esos grandes tesoros, a esos juegos, raros, que, que a lo mejor, no fueron tan famosas en su época, incluso pudieron pasar algo desapercibidos, pero que merece la pena, eh, revisar, y, y echarles un ojo, y, y descubrirlos, porque, muchos de ellos, eh, fueron grandes joyas tapadas, y, pero, y otros muchos, pues, eh, simplemente cayeron en el olvido, por lo, por lo malísimamente malos que era, bueno, bueno, sin más, un saludo a todos, y, nos vemos por aquí, en VG Channel, recordar, la próxima semana, próximo directo, un saludo. y, 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 Gracias.